Música Pues ella es en realidad una gatita criolla pero pues es tan bonita que siempre nos preguntan que qué raza es pero ella no tiene una raza de criolla Música Canela llegó a la nuestra vida hace dos años Canela es una gata adoptada es una gatita que estaba en la calle que estaba sufriendo maltrato, abusos Pues lo duro era que nadie la quería adoptar porque ella era una gata grande pero desde que llegó a la casa nos enamoramos de hecho Música Música Soy fotógrafo entonces era como mi objeto cuando quería ensayar algo, molestar algo ella es un circo con pelos entonces todo el tiempo está haciendo monería todo el tiempo que uno voltea a mirarla, está haciendo algo raro entonces era como tener siempre la cámara a la mano entonces yo empecé a subir muchas fotos de ella de tanta gente como que me agregaba por Canela entonces todo el mundo era como quiero conocer a Canela, no sé qué también a nada subía fotos de Canela y todo el mundo era como hablando de Canela que nosotros dijimos como para en vez de agregar tanta gente a nuestros perfiles personales porque no le creamos una página de fans o una página ahí en Facebook para que todo el mundo como que la vea y pueda estar pendiente de ella Música Es una gatita que todo el mundo dice que parece un perro porque a ella le fascinan las visitas ella habla, pues le habla a uno ella le gusta salir a caminar con collar entonces como que todo eso que es un poquito raro que los gatos hagan llamó mucho la atención de la gente A Canela no es que uno la involucra en el trabajo es que ella se involucra ella se mete, tiene que estar súper chismosa entonces como uno está haciendo una producción y tiene las maletas ahí ella llega, de una es a meterse uno está tomando las fotos ejemplo, fotos a una modelo en una silla, ella tiene que subirse a la silla la silla tiene que ser de ella entonces uno no desaprovecha esto sino como, no, ella está ahí como, Dios papá, ya tomémosle fotos, hagamos eso es como aprovechar siempre todo momento que ella está ahí pendiente de lo que uno está haciendo por ejemplo, llevábamos algún tiempo sin subir fotos y empezó todo el mundo a preguntarnos ¿qué pasó? ¿por qué no han subido fotos de Canela? no sé qué entonces ya dice uno, bueno esto sí hay que seguirlo pues como con seriedad porque hay gente que está pues pendiente de ello y ella en el jardín es feliz entonces todas las fotos del jardín por lo menos para mí son de mis favoritas tiene unas muy bonitas que también son en el parque que es con un guayacán y yo creo que la sensación de ella fue una vez que la llevamos a la ciclovía de la avenida El Poblado un domingo que todo el mundo se detuvo a mirarla todo el mundo estaba como pendiente de ella porque hay mucho, mucho contexto entonces todas las miradas de la gente los perros como acercándose todo eso entonces las redes sociales han servido muchísimo para eso como Canela es muy conocida también en ese sentido de esperanza de los animalitos en la calle que no creen que un gato que fue callejero que un gato que fue tan golpeado sea lo que es ahorita pero me gusta mucho la idea de una imagen como resurgimiento de las mascotas en la adopción ¿Qué le pasó? Por ejemplo me parece impresionante el hecho de que haya sido una gatica que recogieron de la calle en tan mal estado uno como humano después de pasar por una situación así que haría o resentido o lleno de miedo contra la sociedad y Canela es la gata más sociable que yo conozco en la vida Como lo que hace día a día que ya día a día está dejando mensajes día a día está haciendo cositas chéveres que a uno le alegra la vida que a uno le roba suspiros todo el tiempo uno necesita como saber qué está haciendo ella dónde está una paz y el hecho de llegar uno digamos y sobarla sentarse uno y solamente mirarla como que da una calma una calma muy bonita que uno agradece etc... o o o o o o o Gracias por ver el video.